Ángel Pérez Ángel Pérez En cabina, Ángel Pérez El Compadre del Sabor 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 Ok, todo listo, todo listo ya, todo listo y preparado ya Vamos a iniciar con unas raulitas sabrosas para toda la banda motivada, la banda solidera que ya nos acompaña por supuesto Bienvenidos, bienvenidas Esta noche, noche de cumbia, noche de temas Para toda la banda motivada Que ya nos acompaña, ya nos acompaña hoy Para saludar rápidamente los primeros auditos Vamos a saludar rápidamente, dice para Félix Homero Para González Teri, ya presente para Anthony Sánchez Para Israel Domínguez Saludos para Israel Domínguez Bienvenido, bienvenido, bienvenido Bienvenido, bienvenidas Esta noche, noche de cumbia Loche para toda la banda motivada Hoy desde la compadre cabina Señor Me tuve un año entero Haciendo caravana a la mujer Perdida Yo, bueno, yo En este año Tanto Vamos a iniciar con el primero grito Vamos a saludar rápidamente el primer numerito sabroso Para saludar a mi hermano Manuel Roberto Pérez Dochebuena Hasta la Ramos Millán, Ciudad de México Gracias por los temitas Que hoy estaremos trabajando nuevos Temas nuevos de Grupo Los Cocios La Diferencia Señor Hasta la Ciudad de México Para Romanoel Roberto Pérez Dochebuena Señor Vamos a saludar rápidamente Para Frecuencia Antillana Allá en Molling Pop Por supuesto ya nos acompaña la gente que hoy se conecta a través de Facebook Así que iniciamos con el primer numerito Nos vamos Escucha El Compadre del Sabor Por Ángel Pérez Oye como empieza el saborcito Oye como empieza el sabor A Cumbia Para Romanoel Roberto Pérez Dochebuena Hasta la Ramos Millán, Ciudad de México Primer numerito sabroso Sí señor, tema nuevo Para toda la banda motivada Para la gente que ya nos acompaña hoy Venga Suena bonito Suena sabor Con Grupo Los Cocios La Diferencia Venga Oye Oye como dice Sabor Bien Saludos para María de Jesús Tercero Ya nos acompaña, gracias A la ciudad de Puebla Para María de Jesús Tercero Bienvenidos Bienvenidas Hola gente de Pueblita la Bella ya presente Familia de Jesús Tercero Ahí va Como dice Sabor Para Rafa Hernández Velasco Ya nos acompaña Organizaciones Galeópolis Ya presente Ese es mi compa Ya presente Organización Galeópolis Venga el saborcito rico Ahí va El compadre del sabor Demita sabroso Demita nuevo Lo nuevo, nuevo De Los Cocios La Diferencia Ahí va Escucha El compadre del sabor Oye Oye como dice Feliz cumpleaños compadre Compadre del sabor De parte de toda Organización Galeópolis Muchas gracias Muchas gracias Toda la Organización Galeópolis Ya presente Gracias Muchas gracias por las felicitaciones Organización Galeópolis Saludo Venga el sabor Venga para Sánchez Sánchez Ya nos acompaña hoy Gracias Venga Oye que sabor Sabor a cumbia Escucha Como dice El compadre del sabor Tú eres toda mi vida Tú eres toda mi misión Tú eres toda mi misión Tú quieres que me diga Si estoy clavado por tu amor Como te voy a hacer Y tus caricias El compadre del sabor El compadre del sabor Oye que sabor Saludos para Amando Morales Ya nos acompaña Gracias Venga el sabor Oye Como dice el saborcito rico Oye que sabor El compadre del sabor Si señor Esta noche para toda la banda motivada Ya nos acompaña Gracias Venga saborcito Suena Ahí va Qué bonito tema Grupo de los cocios La diferencia Ciudad de México Ahora mi hermano Manuel Roberto Pérez Nochebuena Venga con sabor Hoy con quien El compadre del sabor 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 Para toda la banda motivada Para la gente de Queen Para la organización Cariópolis Ya nos acompaña Venga el sabor Para Sánchez Sánchez Para Homero Para eso Félix Homero Ya nos acompaña Gracias Para toda la gente de Pueblita Para Bola Santos Venga sabor Venga Oye qué sabor Ahí va Sabor a cumbia El compadre del sabor Oye qué sabor Oye qué saborcito Señor Para Frecuencia Tillana Para la gente de Ada Río del Grande Guerrero Venga el saludo Para Antoña González Ya nos acompaña Gracias Se va Se va El compadre del sabor Numerito que se fue Para toda la banda motivada Por supuesto La banda sonidera Que nos acompaña Por supuesto Ya bienvenido La gente de Todo Todo Queens Por supuesto Para Antoña González Para Sánchez Sánchez Para saludar Para Antoña González